Bueno, estamos aquí en... ¿Cómo se llama aquí? San Antonio arriba. Siempre el Naranjo aquí. Aquí estamos entrando ya a zona de... Entre Ríos. Aquí andamos con un sensor de Peque. Tacuba. Todavía no hemos llegado al arco que separa Tacuba con... Ah, sí, sí. El Naranjo. Aquí vamos a dejar las motos. Se podía ir en moto, está más arriba. Pero queremos caminar aquí para mí. Queríamos hacer ejercicio. Para mostrarles. Vámonos. ¿Qué te pasa? Aquí está este atajo de... Y mi vida. No me preocupes, ando yo también. Una pequeña chorrera acá. Sí está bonita esta moto. Sí está plantosa. Pero está más plantosa esta. Está más plantosa esta. Y mirá, se ve más guerrera, ve. La 84, 83 está bien. Sí. ¿Vos Macherano ya has pegado sus bodas? Ya la trae. Ya la trae. No, toda la trae. Pero la mía no la traía. Ah, pues la tuya es chafa. Contamos los primeros. Contamos los primeros. Contamos los primeros. No, es que la mía es nueva edición. Sí, nueva edición. Y edición y listado. No, eso es nuevo. En inglés se diría. Nuevo edición. Nuevo edición. ¡Eh! Están duros, están duros. Ricky, ¿dónde están los que vos dijiste? ¡Eh, mirá los que están allá abajo! ¿Qué? Ponése. ¿Están buenos con el deün? Sí. Ponése. Están buenos. Ricky. ¡Ay, está un bosque! ¡Nos dicen que hay perros! ¡No tienes! Gracias. ¿Qué crees que haces hoy? Vimos a Colombia. Te lo hicieron ya. Quieto porque aquí se bajaba. Tengo la pata izquierda. ¿Para dónde el jefe? Para allá. Yo pensé que para allá. Ah, pues sí, vámonos. Para allá. Es que yo le golí. Ya, ya. Hasta me quedé, le vi la mirada, y le dije, ¡Júrate, viejo! Así, mira, mira, pipile. No, vos dale. Pero ya, mira. Para allá es. ¿A dónde es? Para allá es. No, yo no me voy hasta que vayan todos llegando acá. No, pero para allá es. Ahorita no vinimos nosotros para venir por aquí. Nos tiramos la cámara. De donde sea. De donde sea. Si, a quién te atierta. Si tira en bicicleta. Me acuerdo que tienes un moso. ¿Verdad? ¿Vos también se puede ir en bicicleta de aquí? No. Si fueras en bicicleta. Ni aquí. Que ninguna mentira. Si entieras eso, vos fueras el hombre más perfecto del mundo. jajajajajajaja El tontón anda una tina que está metiendo el pie y hace el otro carcañal de afuera. Y cabales quedan. Cabales quedan. Yo aquí vivo de acuerdo. Aquí seguimos a la neón con un... Con un gusano. Con un gusano. Ajá también, a la jeji. A la jeji también. La jeji dije, pongan bien aquí. Los valores se los ponen. En este palo había. En este palo había. El gusano. Aquí hay cachalines. Hay, hay jutes también. Ah, puede. Están duros. Están duros los jutes. Jutes para hacer sopejutes. Sí. Jutes para hacer sope duro. Si en el día discutimos. Nos amamos. Ve, ve, ve. Le pon un sticker. El gusano. Le pon un sticker. Mv-mv-mv-mv-mv-mv. Mv-mv-mv-mv! Tonto se anda pudriendo de la boca Tonto se anda zurrando De la boca anda zurrando Hola que tal mis queridos suscriptores Yo les quería decir Que muchas gracias Por ver nuestros videos Muchisimas gracias ayer por estar pendientes De cada video de nosotros Cada locura que nos sale Muchisimas gracias Gracias por tener ese gran cariño Adios Lo amo mi vida Mi vida aguada si ¿Qué era? Esto no es el mañoso lo hay amo Hay andia verde Hay andia verde Aguacate Agua caro Mira agua Allá arriba han bajado unos De todas maneras los hayamos arriespar Comámoslo assim es fruta ¿Quieres ver esto? Comámoslo Comámosle fruta Desde aquí les van a perder el sentido de un fusilado. Ya les dije yo que lo comamos. Vete a la casita donde va. Y mira como es. Y yo lo llame. Exacto. Pues vos lo viste de recoger. Yo lo llame y yo le vine a recoger y pego a carrera. Oye, ya no se lo doy, está bueno. Vamos. Yo no se lo voy a dar, macho. Por vivo. Allá se lo voy a dar a la semilla que hay un aguacate. Ajá. Y si ella te dice cómaselo, y allí te lo come dos porque a vos te dijo. Jajaja. Cabal, sí, es cierto. Pero entonces ya va a ir a decirle mira ahí un aguacate para que le diga a él. Jajaja. Mira ahí es un aguacate y allí lo traje a él. Ahí lo traje a él. Jajaja. Jajaja. Aquí hay los risotes también suficientes. Sí. Y aquí es lo que me traje es la mocha para que vuelva y cerra. Para que vuelva y cerra. Así fuera bueno ver los cuerpos. Es una técnica secreta. Jajaja. Ya me hubiera volado este dedo ya porque se me recupera. Sí. Ya no tuviera como así. ¿Qué? Igual a Dampol. Ya le hubiera volado a la cabeza. Dampol. Jajaja. Va. Para que se recupere. Ajaja. Le hubiera volado aquí en la cintura para que se recupere. En la película de hombres de negro sale uno así. Tiene el ojo así ve. Cuando le pega el centellazo en la cabeza. Blah. Tiene el ojo así ve que la cabeza no me cuesta que se me reforme. Jajaja. 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 A mis quince años me mordió. Jajaja. Mira pues. El más humilde me mordió. Tiene la cicatriz. El más tranquilo. Pero no enfocas porque no me rasuraste. ¿Cómo es que la mordió? Ahí está ve. De quince añitos. Quisatriz. Quince años. Nunca me había mordido un chucho. Quince años. Tenía la Fátima cuando había un chucho y la mordió. Pero le mordió el mismo perro de su casa. Imagina que mala suerte. Si. Si ojalá Maribel. Si. Y el más ha guayado. Y sabe que la mañana me levanto bien temprano y voy a buscar nace. Y de un palo nace nos pasamos el ato y yo puse el teléfono ahí. Y salgo corriendo para el otro palo nace. A la vuelta veníamos rapidito. Dejo mi teléfono ya. Dijo de vuelta caerlo. No era. No era. No era mi día. Y lo que olvidaste. Que olvidaste ayer Maribel. Ya me dejaba. No el teléfono pasó todo el día. No. Ayer. En la noche. No sé. Cuando iba. Ay no. No. Es que sabes que pasó Maribel. Te olvidaste. En el carro. Espérate. Espérate. Y yo lo llevaba. Y se bajaron todos. Y todavía dice Maribel. Dale. Y yo le doy. Y llegamos. Espérate. Después remendó. Y llegamos allá. Y dice tía Celia. Vean la alma. Se le ha olvidado a la niña. En serio. La gente ha sido ahí. Sabiendo que me iba a bajar la niña. Y. 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 Empieza a reírse tía Celia. Que no para. Pero ya va a ver. Ya va a ver. Mira. Yo. Soy de las últimas que me. Que me subo al carro. Así. Y. No va a estar allá. Porque siempre se viene conmigo. Porque a ella no le gusta andar en la cabina. Acá afuera. Y. Y. Entonces. Yo. Cuando estaba aquí. Le dije a Adolfo. Como. Adolfo. Adolfo. Bájame la niña. Le dije yo. Y yo. Hasta. Hasta me la imaginaba. Bien raro. Dije yo. Que. Adolfo me lleva chineada. La niña. Cierto. Ni la chinea. Ni nada. Ni me le hace una acaricia. Y. Yo. Y. Cuando llego a la casa. Simple vení. Adolfo y la niña. Le dije. Ah. Me dice. Que. Que. Barbaridad. Hasta me imaginaba. Que la llevaba chineada. Y. Como la oscurana. Y. Yo. Le dije. Adolfo. Que la bajara en la cabina. Y que. Le ayudara. Y. Según ella. Adolfo. La llevaba adelante. Llamame la pira. Llamame la pira. Llamame la pira. Llamame la pira. Como nosotros. Nos bajamos ahí. Adelantito. De llegar a. Al Bademba. Entonces. En ese pedacito. Lo caminamos. Y el carro ya. Entonces. Yo hasta. Y. Que raro. Adolfo. Le dije. Chineada la niña. Dije. Y yo. Será que va a dormir. Y. Como la oscurana. Yo dije. Chineada la niña. Cuando. Adolfo. Y la niña. Yo no sé. Yo todavía. Le grité a la Maribel. Maribel. No olvidaste algo. Pero. Ni siquiera. Te había olvidado mucho. Por eso. Pero. Cuando yo. Me bajé. El carro. O sea. Yo. Supuse que. No. Andas. Trabajando. Aquí. Aquí. Está la cámara. Ya. Ya. Le voy a poner. Es cierto. Lo que dice. ¿Qué pasó ayer con la Génesis? ¿Con la niña qué pasó? ¿Cuándo se bajaron del carro con la Génesis? Cuando yo llegué a la casa y te dije Adolfo y la niña Yo no sabía de eso ¿Vas a creer que yo venía caminando y me dice Pira y la niña? No sé, le digo yo ¿Y por qué? Ay hija, le digo yo Yo pensé que tu tío Una vez en tu vida tu tío te vi a chinear Y te vi a traído chinear Por primera vez te la vi en conmigo No me pasó el examen No me pasó el examen Si ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No me escucho Si no se hubiera enfermado la Fátima Yo nunca he visto que la chinea Si 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 no se hubiera enfermado la Fátima Ahorita estuviera todo garbo Mencionando apellido y tú Y tú Y todo Fátima si miras este video La neopa, el chambre es bueno Si pero de verdad es que Adolfo Adolfo Solo a la niña de ella o si la chinea Pero si para que olviden un hijo en un carro Si Si pero Otro leve Mira que ya flordizaste Macheran Árbol nacional Flor nacional Allá están Allá está una Vaya pues Entonces vamos a ver que hacemos aquí Y regresamos al próximo video ¡Gracias!